El presidente de Argentina, Mauricio Macri, destacó este 30 de noviembre la importancia del libre comercio para el desarrollo social al inaugurar la cumbre del Grupo de los 20 en presencia de los gobernantes de Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón, entre otros. En el año 2020 se reunieron por primera vez, convocados en Estados Unidos y con un espíritu de crear este mecanismo, este espacio de diálogo que permitió en ese momento evitar el agravamiento de la crisis financiera internacional. En estos años, los cambios en las circunstancias sociales, políticas y económicas, tanto a nivel global como en nuestros países, han generado un cuestionamiento sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G20. Y han emergido tensiones entre nuestros países acerca de la visión de cómo encarar individualmente las oportunidades y los desafíos globales. Por esa razón, si bien la agenda que hoy nos convoca es distinta, quiero pedirles que actuemos con el mismo sentido de urgencia que en el 2008. Porque en un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es promover el diálogo que respete las diferencias e impulsa acciones basadas en intereses compartidos. Quiero decirles que, como ustedes saben, esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aquí los líderes nos vemos cara a cara, hablamos con franqueza y ratificamos coincidencias a la misma vez que administramos desacuerdos. Y es algo que viene sucediendo año tras año hace una década. Y yo espero que en este día y medio de trabajo logremos crear las bases para los consensos de los próximos diez años. Es una gran tarea que tenemos por delante. La cumbre comenzó esta mañana con la ausencia de la canciller alemana Angela Merkel, quien ya había emprendido vuelo a Buenos Aires, pero su avión tuvo que volver a Colonia por desperfectos técnicos. Las y los jefes de Estado encabezan las delegaciones oficiales que durante la cumbre sostendrán sesiones a puerta cerrada para consensuar la declaración final que mañana dará a conocer el presidente anfitrión, Mauricio Macri. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.